Una palomita blanca De piquito colorado Y ella la vi llorando En la cumbre de un guayabo Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras unidito Currucú, currucú Blanca palomita vuela Vuela por esas praderas Yo aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras unidito Juan Carlos Moreno Y el tracer En las cumbres de un guayabo Muy lejos del palomito Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras unidito Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa al perder tus amores Quiero también escuchar de tus latos Que si no hay cariño Que no haya rencores Música Juan Carlos Moreno Lacer Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererte Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa al perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que si no hay cariño Que no haya rencores Que si no hay cariño Ahí estuvo, grupo elegido Uh Andale, comenzamos